Hola, ¿cómo estás? Ay, por favor, mi mamita. Me parece increíble que aún puedas caminar por ti misma. Yo también pienso lo estoy, pero... Bueno, y ahora vamos a ir con nuestra querida Keke, que está dando vueltas por América Televisión y resulta que estuvo en el reventonazo, donde se enfrentó a sus dobles. ¿Qué sucedió? Les mostramos. ¡Keke! El irreverente Keke llegó de visita al set del reventonazo de verano. ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Ya ha venido! ¡Gracias, Chola! ¡Dios mío, qué regio! ¡Así está! ¡Chola, ¿cómo estás? Ay, por favor, mi mamita. Me parece increíble que aún puedas caminar por ti misma. Yo también pienso lo estoy, pero torcida en cuatro. La primera pregunta para ti es, ¿es verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, está! ¡Qué grosa luz! ¡Ay, se me salió un pedo! ¡Perdón! No te preocupes, estamos acostumbrados a Javita por el olor. Señora Keke, primero que estamos sorprendidos. Nos han llegado mensajes de todo el mundo que usted todavía se valga por sí misma. ¿Qué es esto? ¡Qué ignominia! ¡Por supuesto que sí! ¡Perdón! A ver, vamos a aclarar las cosas. Yo soy una chibolita. ¡Ah! ¡Pero qué bien lo disimulan! ¡Lo disimulo bien! Yo soy una niña, una párvula. Mira, prácticamente soy una placenta viviente. Lo que pasa es que eres una envidiosa. Y siempre tuviste envidia a Keke porque Keke es regia. La verdad es que los pellejos están metidos acá dentro del moño, pero no digo acá. Lo que me parece es una cosa. Keke ven, Keke regresa. Y Keke, en su enorme humildad para con el congéneres, para contigo, para toda esta gente que está acá, Keke ha hecho un esfuerzo sobrehumano. Porque Keke realmente, o sea, tiene mil cosas que hacer, pero dijo, sí, lo hago por ti. Por ti. Pero mira, ¿cómo será importante tu regreso que Yola se retiró? Sí. Sus dobles aparecieron en escena y pusieron de vuelta y media el estudio. Desde el mundo mágico, de las plumas y las lentejuelas. Salud. Te saluda tu Barbie ecológica. ¿Por qué? Es que todo el consumo es verde. Yo sí. Te saluda Keke, tu chibolita, tu guagua, tu feto. Yo, Keke, la más chibolita. Que cuando el arca de Noé, yo le vendí las tablas para que era su arca. Señoras y señores, aquí está. ¿Qué? ¡Qué cona! ¡Qué cona! ¡Esta sierra verdadera, chulita! ¡Qué cona! ¡Qué cona! Hola, buenas noches. ¡Qué cañón! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué cona! Este impostor aquí me atrajo. ¡Qué caraza! ¡Qué caraza! La chula chabuca destacó su trayectoria. Joana Sanmiguel se emocionó con este homenaje. Una vida de éxito y nosotros sí queremos celebrar a Keke, pero también decirle al Perú entero que estamos muy orgullosos de decirle a Joana Sanmiguel Dame, actriz, conductora, en recurso a sus 38 años de trayectoria artística y su destacada contribución al arte y la cultura del Perú. ¡Feliz aniversario! ¡Bravo! ¡Felicidades, Joana! Y esto para mí de verdad lo atesoro muchísimo, porque sé que ustedes lo hacen con todo el cariño del mundo. Y... No sé qué decirte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Le cantamos y con esto cerramos. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you, Joana! ¡Happy birthday to you! Ya lo saben, ya siéntese señora y póngase ahí a buscar su tiquecito para no perderse este show maravilloso con nuestra querida Keke. ¡Gracias! ¡Felicidades, Joana! e